Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Ya montó un agua en tu arena Guardo amor, juego sin pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Can verdío en ti cien pueblos de Algeciras y Estambul Para que pintes de azul su larga noche de invierno Y a fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura Y a tus atardes eres rojo Se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino Yo soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino tengo el mar de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Aquí en el Mediterráneo Aquí en el Mediterráneo Que si te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Y eres como una mujer Perfumaísta de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca Y empujar al mar mi barca con un levante otoña Y dejar que el temporal desguace su sala blanca Y a mí enterrarme sin duelo Y entre la playa y el cielo Y en la ladera de un monte más alto que el oristón Te quiero tener buena vista Que mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo Y amarillo a la enita Y cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Ay, le, 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 le